Hola, saludos a todos y les felicito por estar en este tiempo de reflexión donde vamos a trabajar el tema cómo elegir sabiamente en el amor. ¿Por qué es importante elegir sabiamente en el amor? Es importante porque en la relación que estás puede convertirse en una relación para toda la vida, porque puede convertirse en el padre o en la madre de tus hijos, porque es una persona que se convierte en alguien muy importante para tu vida. Y esto uno tiene que considerarlo plenamente a la hora de elegir. En primer lugar, cuando usted se enamora, usted puede estar eligiendo en función del sentimiento. Por eso, en esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre cómo elegir sabiamente en el amor. Y vamos a tomar de ejemplo a Isaac y a Rebeca ya en Génesis 24. Cuando Abraham ve que su hijo está en el momento de elegir, él toma algunas decisiones que nos pueden ayudar de guía a nosotros para elegir sabiamente en el amor. La primera lista que tienes que hacer es con quién nunca me casaría. Y tienes que sentarte para ir alimentando esta lista porque va a discriminar sabiamente con quién sí casarme y con quién no casarme. Génesis 24, 3 y 4 dice, no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí escogerás una esposa. ¿Qué está diciendo? Usted tiene que decidir hoy cuando no está enamorado con quién nunca se casaría. No se case con una persona que no es cristiana. No se case con una persona que aunque va a la iglesia no da fruto de ser cristiano. No se case con una persona que tiene problemas emocionales serios. No se case con una persona que tiene un concepto de familia muy diferente al suyo. No se case con una persona que es violenta. Usted puede continuar en su lista. Usted me dirá, es importante, es crucial porque cuando usted se enamora va a disculpar muchas de estas cosas y va a disimularlas creyendo que con el tiempo van a desaparecer. Pero no, usted se enamora de un cuerpazo, pero se casa con un carácter. Por eso es importante que a la hora de elegir en el matrimonio, usted puede elegir con discernimiento y sabiamente. Génesis 24, 12 al 14 dice, escucha bien y aquí te lo dejo claro, pide a Dios que te dirija. Entonces comenzó a orar el criado de Abraham, quien era el que iba a elegir la esposa para su amo Isaac, dijo, entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Permite que la joven a quien le diga, por favor, va que usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste. Dice, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para mi siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aquí hay un elemento fundamental. Oró, clamó a Dios, gimió a Dios, pidió a Dios que le fuera bien. ¿Quieres tener éxito en el amor? Señor, tome en cuenta a Dios, ponlo en la ecuación, dile guíame. Sansón no lo tomó en cuenta, lo ignoró, se dejó llevar por los sentimientos y aquello fue una trampa mortal. José lo tomó en cuenta. Cuando vino la seducción de la esposa de Potifar, posiblemente era bella. A pesar de eso, Sansón actuó conforme a los valores que dirigían su vida. Por eso, elegir esposa o elegir alguien con quien salir o involucrarte emocionalmente con alguien no es una cosa de emoción, no es algo circunstancial. Es algo que requiere que Dios dirija tu vida. Por eso, cuando te enamores, toma el consejo de tus pastores y de tus líderes. Pregúntale a tus padres cómo ellos se sienten y nunca hagas nada en oculto. Es importante que puedas observar. Nuevamente, te enamoras de un cuerpazo, pero te casas con un carácter. ¿Para qué es el noviazgo? Para observar el carácter, sus costumbres, sus hábitos, su manejo de celos, su forma de relacionarse con las demás personas. Por eso observa. Cuando te enamores, observa cómo es la otra persona. Ve a la escena, verso 15 de Génesis 24. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, es decir, de la familia de Abraham, que a su vez era hija de Nalco y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa. Claro, eso tiene que ser importante, que te guste. Claro, todos elegimos. La primera parte del amor elegimos con la vista. Nos tiene que gustar. Eso es en Occidente y está bien. Era virgen. Asegúrate que sus valores sean acordes a los tuyos. Pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, señor, le respondió ella. Enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo sobre sus hombros, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieren. Eso estaba significando posiblemente 40 veces bajar al pozo a llenar el cántaro de agua porque eran 10 camellos y normalmente un camello se llenaba con 4 cántaros de agua mínimo. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió a corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Este es un secreto crucial para tu vida. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el señor había coronado su viaje con buen éxito. Ahora tienes que darte la oportunidad cuando te enamores de observar en silencio, de agarrar tus sentimientos, ponerlos a un lado y observar carácter, observar valores, observar su compromiso con Dios, observar la forma en que se relaciona con su familia, hacer preguntas inteligentes como, por ejemplo, ¿cuál es la familia que quieres fundar? ¿Quieres tener hijos o no? Y cuando nazcan tus hijos, ¿cómo te gustaría educarlos? ¿Su proyecto de vida y el tuyo se compaginan? Tienes que tomar tiempo para observar en silencio, porque recuerda, te enamoras de un cuerpazo, pero te casas con un carácter, efectivamente. Entonces, el secreto de la amistad y del noviazgo es observar lo que el sentimiento no dice, es observar con la inteligencia, observa carácter. ¿Podrías darme agua? ¿Podrías darme agua? Claro, tome usted, señor, y también voy a dar agua a sus camellos. El criado le observaba en silencio. ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo la forma en que se comportaba, la alegría con la cual encaraba el reto, la solidaridad, el espíritu afable, el espíritu entregado. Esto nos va a evidenciar si estás en la relación correcta o no. Déjame advertirte sobre algunas trampas del amor. Actuar apresuradamente. Cuando te enamores, no debes casarte rápidamente. Toma tiempo para conocer a la otra persona. Pregunta a tus amigos si es una buena persona. Pregunta a quienes le conocen cuáles son sus hábitos, sus costumbres, cómo fueron sus relaciones anteriores, si las tuvo. Otra de las trampas es relacionarse por internet y creer que conoces la persona. En internet solo se publican las buenas fotos y solo se publican los comentarios positivos, pero nadie publica las reacciones emocionales. Por lo tanto, si te gusta a alguien que has conocido por internet, tienes que conocer su entorno y su realidad. Y para esto tienes que hablar con su familia o por lo menos tienen que visitarse mutuamente. Otra de las trampas es desesperación por ser amado o creer que el amor es un golpe de suerte. De ninguna manera tienes que darte la oportunidad de relacionarte con alguien, no para salir de tu casa o por rebeldía, sino porque te has dado la oportunidad de entender que es la persona correcta. Por eso te comparto esta fórmula. Al enamoramiento, cuando te enamores, añádele tiempo. El tiempo necesario para convertirse en amigos. Porque en el matrimonio el secreto más importante es que nosotros nos convirtamos en los mejores amigos. Es decir, amigo es aquel con el que quiero hablar, con el que tengo confianza, el que no anula mi personalidad ni mi forma de ser, con el que puedo relacionarme libremente. No se impone, no me manipula, no me exige que haga lo que yo no quiero hacer, sino que me respeta tal cual soy. Para eso se necesita tiempo. El siguiente consejo que te doy es, busca consejo. Cuando ustedes se gusten, antes de iniciar un noviazgo, acércate a tus pastores. Pongan esta amistad en las manos de Dios. Que venga a conocer a tus padres. En una ocasión una joven me dijo, yo le dije al chico que me gustaba, que me gustaría que conociera a mis padres. Él reaccionó y dijo, no, yo no me he enamorado de sus padres ni de su familia. A mí, ¿quién me gusta es usted? ¿Qué piensa? Me dijo. Que debes de correr, debes de correr en la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque este chico lo único que quiere es tu cuerpo, pero cuando ha obtenido su objetivo te deja. ¿Cómo lo sabe? Porque si alguien te ama, quiere conocer tu entorno y ama todo lo que tú amas. No solamente pasar momentos románticos contigo. Por eso es importante que sean amigos y busca consejo. El consejo de tus pastores, de tus padres, de tus mejores amigos. ¿Qué sienten ellos? ¿Qué observan ellos? ¿Por qué? Porque el que no está enamorado observa con mayor objetividad que uno que está enamorado. Busquen consejo. Acérquense a obtener consejo. Antes del noviazgo, durante el noviazgo y aún más cuando planeen casarse. El siguiente elemento se llama discernimiento. Recuerda la fórmula. Al enamoramiento, añádele tiempo. Al tiempo, amistad. Al amistad, consejo. Al consejo, discernimiento. En Jueces 16, Sansón se enamoró locamente de Dalila. Aquel cuerpo hermoso, sus palabras, su dulzura, lo conquistaron. Pero de repente hay un pequeño texto ahí que dice, y Sansón entró en mortal angustia. Es decir, el Espíritu de Dios le advertía que había un peligro y que tenía que correr. No corrió. Se quedó ahí. Y era una trampa. A Dalila le pagaron por sacarle el secreto en que erradicaba su fuerza. Conoce las intenciones de la persona de quien te has enamorado. Conoce sus intenciones. Y esto muchas veces no se ve con lo que hace, no se ve con lo que dice, si se disierne con el Espíritu. Es decir, si no sientes paz en tu corazón, en esta relación, corre. Termina hoy mismo. Termina con él o con él. De por sí, dile que yo te dije que terminaras. A la larga él no me conoce. Entonces no habrá problema. Me puedes culpar a mí. Pero si tu espíritu te advierte que hay un peligro, no importa hijo de quien sea. No importa si va a la iglesia o no va a la iglesia. Pero es importante que tengas paz en tu corazón. Y la última recomendación. Sé inteligente a la hora de decidir. El enamoramiento nos lleva a idealizar. Quiere apresurarlo todo. Lo justifica todo. No escucha consejo. Por eso, al enamoramiento hay que añadirle tiempo. Al tiempo, consejo. Al consejo, discernimiento. Al discernimiento tienes que añadirle inteligencia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan vivir una experiencia maravillosa. Tómalo con calma. Es necesario tener un vínculo saludable. Sean amigos el tiempo suficiente hasta que ustedes conozcan carácter, valores, forma de ser, antecedentes familiares, nivel de celo. Si tiene o no adicciones, concepto de familia, proyecto de vida, costumbres, amigos, ambiciones, complejos, miedos, alegrías, gustos, preferencias, personalidad. ¿Crees que eso se conoce en un fin de semana? ¿Porque ves a alguien guapa, linda? No, no lo revela el cuerpo, ni su belleza física. Lo revela el tiempo, el que sean amigos. Por eso, cuando conozcas a alguien, conviértanse en amigos. ¿Cómo te gustaría criar a los hijos? ¿Cuál es tu concepto de familia? ¿Cómo solucionamos los problemas? ¿Cómo manejas tus finanzas? Si quieres crecer en la habilidad de elegir inteligentemente una persona que amas, tienes que crecer en la habilidad de conocerte. Porque todo lo que pides de otra persona, primero lo tienes que desarrollar en tu vida. Conócete, acéptate a ti mismo. Trata con las cosas que debes trabajar, con tus problemas emocionales, con tu nivel de celos, con todas esas cosas que exigimos que los demás tengan. Nuevamente, pide consejo de tus padres, de tus pastores, de tus amigos y vive un proceso de análisis. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es esta persona cuando tenemos conflictos? ¿Cómo reacciona ante los conflictos? ¿Logramos resolverlos fácilmente? ¿Peleamos comúnmente por cualquier cosa? ¿Me cela por todo? ¿Me controla por todo? ¿Es necesario que tengas un análisis inteligente de la relación que tienes? ¿Me siento cómodo presentándole como mi novia, como mi novio? ¿Te sientes cómoda o cómodo? ¿Disfrutan el tiempo cuando están juntos? ¿Cuando tienen diferencias? ¿Logramos resolver rápidamente? ¿Te sientes estimulado a avanzar a una siguiente etapa? ¿O es un mientras tanto? Este concepto me lo dio una amiga de uno de mis hijos. Ella me dijo, estoy saliendo con un mientras tanto. Y yo de una vez le advertí, ten cuidado, porque podrías terminar casada con un mientras tanto y mañana lo podrías lamentar. Si no crees que es la persona correcta, termina inmediatamente. ¿Tiene algún problema de adicción o algún problema emocional serio? Es decir, hay cosas que le sacan de sí, que lo convierten en alguien violento. Si estas características están como la infidelidad, la agresión o bien problemas de relaciones estables, corre en la dirección opuesta. Si tú estás trabajando con un deseo de ser amada y amado y sientes que hay un vacío en tu corazón, no lo resuelve, no lo resuelve una relación. Lo resuelve el hecho de que te encuentres con Dios, crezcas en Él y te conviertas en alguien con quien sea agradable estar. Hazte preguntas, ¿me conviene? ¿Le conozco realmente? ¿Es alguien emocionalmente equilibrado? ¿Aprecia a su familia? ¿Tiene como meta construir una familia o nunca habla de casarnos? ¿Tiene el concepto correcto de familia? ¿Me respeta y se respeta a sí mismo? ¿Tiene un alto sentido de realización y de superación? ¿Depende mucho de mí o es alguien que se realiza, que tiene sueños, que tiene alegría? Tienes que ir con alguien que camine plenamente, que ame a Dios, que crezca, que se desarrolle, que tenga un corazón realizado, que tenga visión de futuro, que se relacione bien con los demás, que sea inteligente. Ten claro el perfil de la persona con la que te gustaría casarte. ¿Me veo compartiendo mi vida con esta persona? Si tu respuesta es negativa, termina, porque podrías terminar casada con un mientras tanto. ¿Es una persona realizada y segura? ¿Su proyecto de vida y el mío se complementan? ¿Podré vivir con sus defectos ahora que le conozco más? Es importante que lo tengas presente. La inteligencia es el proceso de análisis que me ayuda a mí a elegir la mejor opción. La inteligencia es el proceso de análisis. Proceso significa tiempo. Proceso significa aplicación del razonamiento. Proceso significa tomar en cuenta el criterio de los demás. No vivas un capricho. Vive una relación inteligente. Algunos beneficios de añadir inteligencia a tu relación. Podrás distinguir entre una relación peligrosa y una relación saludable. Por eso, no apresures la relación. Serás capaz de distinguir entre lo esencial de lo superficial. Tienes que darte la oportunidad de entender si esto, si lo que te ha traído es su cuerpo, sus ojos, su mirada, lo que sea. Pero, ¿conoces la esencia de la persona? ¿Conoces el corazón de la persona? Tendrás la posibilidad de tener un matrimonio exitoso cuando eliges inteligentemente. Aumentas la probabilidad de conseguir a alguien que realmente te quiera por lo que eres y no por tu apariencia. Tienes mayor posibilidad, tendrás mayor posibilidad de tener una relación saludable. Cuando es alguien comprometido, cuando ama a Dios con todo su corazón. Usa el sentido común, por favor. Por favor, si es infiel, si es adicto, si es inmaduro, si tiene muchos problemas emocionales, corre. Por favor, corre mientras aún es tiempo. Si es infiel, si es irresponsable, no te metas en esa relación. Si es alguien que no tiene metas, que su propósito de vida es muy inestable, no te quedes ahí. Si es descuidado en su higiene personal, si no termina las cosas con excelencia, si no paga sus deudas, si no asume sus responsabilidades, si le es difícil conseguir o tener trabajos estables, no te quedes ahí. Dale tiempo de que la persona pueda madurar. Y déjame terminar diciéndote, elige sabiamente más que emocionalmente. Fija límites en tu relación para que tu relación no se centre únicamente en el placer de los abrazos y del contacto físico. Fija límites para que puedan trascender a una verdadera intimidad emocional. Busca cualidades positivas. Debes estar clara y claro en estas cualidades. Procura una relación saludable. Si no es así, corre en la dirección opuesta. Cuando usted se enamora, recuérdelo. Se enamora de un cuerpo, pero se casa con un carácter. Toma tiempo para conocer el carácter. Si eres una persona autónoma, libre, independiente, y estás en una relación que te roba la libertad, la independencia, esa relación no conviene. Pero si en esta relación hay alegría, hay tranquilidad, hay gozo, hay testimonio de tus padres, tus pastores y de tus amigos, avanza. Y termino diciéndote, busca estas cualidades y desarrollalas en ti mismo. Sinceridad, fidelidad, compromiso, compasión, generosidad, un espíritu cooperador. Que sean ustedes buenos amigos, los mejores amigos, donde la relación sea fácil, franca y natural. Donde tengan ideales y conceptos de familia parecidos. Donde sus mundos se relacionen con muchas cosas y despierte ilusión pensar en el futuro. Ambos son fieles a los valores que profesan. Y cuando tienen conflictos, son capaces de resolverlos fácilmente. Ustedes están en una buena relación cuando se divierten, cuando la pasan bien, cuando pueden reír, cuando los que están a su lado ríen con ustedes, cuando tienen una vida independiente y una vida en común, placentera y realizada. Cuando están juntos, se sienten personas libres y respetadas. Cuando sus familiares, sus amigos y sus pastores dan testimonio de esta relación. Me preguntará si es un imposible. No, porque con el amor no se juega. Un día estarás casada y casado. Y ustedes dirán, lo hice bien, porque seguí los consejos que me dieron. Bendigo tu vida, tu capacidad de discernir. Y pido a Dios que la gracia del Señor se revele en tu corazón. Que les bendiga si están en una relación de noviazgo. Que tengan la humildad de presentarlo delante de Dios y de buscar la bendición de sus pastores. Que en todo lo que decidas puedas estar poniendo un buen fundamento para la relación futura. Porque con el amor no se juega. En el amor se decide. No solo con las emociones. Se decide con discernimiento y con sabiduría. Que el Señor te bendiga. Y pido a Dios que puedas consagrarle a Él tu sexualidad. Tus decisiones más cruciales. Las que determinan el futuro para tu vida y la futura generación. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.